¿Cómo se llama? La que trae es Martins. Cuesta como unas 800, 900 bolas. Dice que le costó 1,100. Yo no le creo, no tiene amortiguadores. Y además, dime. ¿Es de carrera o es de montaña? Es de montaña. No tiene amortiguadores. Es de pueblo. Es de pueblo. Una bicicleta que tiene dos estrellas. 14 atrás, la chiquita. Esa es un par cordel. Una bicicleta que tiene. Mi bicicleta es de carrera. Pero no tiene. Es de carrera. Es de carrera. Es de montaña. ¿La de usted qué es? Es un clon. Las llantas son de carrera. El cuadro no es de carrera. No es de montaña. ¿De qué es? De pueblo. Su bicicleta es de pueblo. Es de carrera. No es de carrera. No es de carrera. Es de pueblo. Vamos a ir. Ya se cae una machinada. Estoy trabajando. Ah, doña. ¿Cómo es trabajadora? No es de carrera. No es de carrera. Entonces. ¿La va a querer o no la va a querer? ¿La va a querer o no la va a querer? No. No me gustan estas. No. No. Me gustan de montaña. Por fin es de... De montaña. ¿Le gustan de montaña? ¿Si? ¿Le gustan de montaña? Si, de montaña. ¿Cómo las manejan? ¿Si se las lleva a la montaña o qué? ¿Eh? Si se las lleva a la montaña. No me gustan. Las de montaña no me gustan wey. Porque no me gusta. Me gusta correr. Correr es que... No. Entonces quiere una de carrera. Me gusta correr kilómetros wey. De carrera. Me gustan las de carrera. ¿Cómo esta eso de correr kilómetros? ¿Eh? ¿Cómo de correr kilómetros? ¿Cómo? ¿Cómo que de correr kilómetros? Si, si, kilómetros. Ya de correr millas. En la bicicleta wey. Millas. Millas. Que vaya lejos pues. Si. A veces voy a Santa María wey. ¿San Francisco? No. Ya vete wey. Ya vete wey. Ya vete wey. Ya me estás grabando wey. No. ¿Cómo crees Martín? Estás enojado. Ayúdame. Ya vete para allá. ¿Ya no somos amigos Martín o qué? No, no, no. Yo no sé nada wey. Ya vete para allá. ¿En serio? Ya no me estoy grabando wey. Ya no me quiere Martín. Esta bien bonita wey. Si, si le da el cheque. ¿Eh? Si le da el cheque. Hasta tirantes te ando dando a ti también. Jajaja. Hasta aquí te lo doy wey. A ver, dámelo pues. Afafínate. Verga. Ni que fuera foto. ¿Sabes qué wey ya vete de foto? Ay Valti. Valti. Que bonito Valti.